10 para el local, 9 y medio para Flamenco, 59, 56 y medio, entramos en la última parte de la pelea, quedan 4 rounds, a ver si la puede terminar de edificar a la victoria Bilpam. La tremenda tercera vuelta, emotiva tercera vuelta, vibrante tercera vuelta, presagiaba un local rápido, por cualquiera de los dos, hasta ahora están en pie, entramos en el séptimo capítulo. Mejor Bilpam, marcando diferencia en su trabajo, sobre todo porque tiene más continuidad, pero hay que estar atento con las reacciones esporádicas, cada vez más de Flamenco, que busca levantar con derecha y llegar con la izquierda. Se asimiló el vendaval de la tercera vuelta a Bilpam, y Flamenco trabaja de esta manera en cuentagotas, no la va a pasar muy mal, me parece, de acá hasta que termine la pelea. Pero en el boxeo un golpe puede terminar con todas las especulaciones, con todos los pronósticos. En el amanecer de la pelea, en la tercera vuelta, que ganó Flamenco, tenía otra energía, tenía otra fortaleza, es de mano picante, igual aguantó Bilpam, ahora ya estamos en el séptimo. Daría la impresión que Flamenco tiró toda la artillería y todo lo que tenía en el tercer round. Le queda Nafta en el tanque a Bilpam. Busca Flamenco, llega Bilpam, el 1-2. Avanza, pero no ataca Flamenco. Ahora sí con la derecha al pecho, otra izquierda más arriba, falla, va con el ábreca de mano derecha, Flamenco. Lo está midiendo una o dos veces Bilpam, que inteligentemente no se prende. El trabajo de Rincón debe ser importante en este momento para Bilpam. pegar y salir, moverse hacia los costados. Ese es el negocio de Bilpam. Desesperado Zacarías para que Flamenco trabaje. Busca con derecha y con izquierda arriba. La puede pasar mal allí Bilpam, que sale de las cuerdas. Igual llegó la mano zurda de Flamenco. Repiqueteando con la mano izquierda Bilpam. Dos, tres, cuatro veces y otra más. Vuelve con la derecha. Lo levanta Flamenco. Aperca de mano derecha. Ahora sí es más consistente, más trabajador, más laborioso lo de Bilpam. Igual Flamenco tiene una buena vuelta. Más sólido en las descargas el pupilo de Zacarías, que desordenadamente va a buscar. Hay un pequeño raspón en la nariz de Bilpam, que lo trabaja con la izquierda. Y la derecha apuntando sin llegar ahora. Esa es la mano que marca puntos. Excelente el trabajo de Char de izquierda. Campana, el griterío del público. Lo dejó escuchar la campana final del séptimo round. Y el round se lo llevó Flamenco. Diez, nueve y medio sobre Bilpam. Porque fue un poco menos que Bilpam a la hora de atacar. Pero en esas esporádicas apariciones fue más sólido al pegar Flamenco. Y allí lo premiamos con medio punto al pupilo de Zacarías. El cambio de guardia. El cambio de guardia permanentemente. Eso lo desorientó en el arranque a Flamenco. Por momentos punteaba con derecha. Por momentos punteaba con izquierda cuando se ponía de diestro. Mientras vemos a Bruce Willis. Cartelera internacional. Silvana querida. Doble choque de los 63.500. Y el absoluto de la Asociación Mundial de Boxeo. Amir Khan. El inglés defiende en el Madison Square Garden ante Paul Malinagy. El 15 de mayo. Esa misma noche, Víctor Ortiz y Ned Campbell. 68 y medio para Bilpam. 66 y medio para Flamenco. Quedan tres rounds. Pelea abierta todavía. Para la tarjeta de boxeo de primera. Está abierta la pelea a pesar de los dos puntos de ventaja que tiene Bilpam. Desde el arranque nomás. Se hizo violenta, intensa, emotiva la pelea. Por eso sobrevuela sobre el ring del Pedro Extremador de Bariloche. El lockout. Llegaba Flamenco. Con esa izquierda y otra derecha ahora arriba. La diferencia en los puntos está en ese trabajo de mano izquierda que ha hecho durante toda la pelea Bilpam. Más allá de los cruces. Más allá del palo y palo que tuvieron en varias oportunidades. Llegó Flamenco. Con la izquierda. Llega con la derecha arriba ahora Bilpam. Se intercambia con los golpes. Buena derecha en recta de Flamenco. Uno, dos. Respondiendo a Bilpam. Se hace áspera otra vez la pelea. En el toma y daca en el golpe por golpe. Busca levantar ahora Bilpam. Con excepción del cuarto round tuvieron un ritmo realmente por momentos endemoniado. Sí señor, para resaltar, para remarcar. Estamos terminando una gran jornada de boxeo en Bariloche. Ojalá mañana la continúe el chino Maidana defendiendo su título. Afrenta Víctor Cayo. Busca Flamenco. Primero bajo. Luego con la derecha. La misma mano arriba. El empujón de Flamenco. El codo dice Daniel Rodríguez. Ya dio el gran golpe Alberto Zacarías. Condía frente a Sergio Ahumada. La semana pasada la victoria de Martín Rodríguez. Viene dulce Zacarías. Y sabe cómo está en el rincón. Va y viene. Salta. Grita. Repetición. El uno, dos. Llegando sobre la cara de Flamenco. Y otra izquierda más el 3 de Bilpam. Por más que no te duela marcan puntos. Se paró de zurdo ahora Bilpam. Falla con la derecha y falla con la izquierda Flamenco. Buen movimiento del cinturón de Bilpam. Que con un resorte salió respondiendo con derecha. Y Zacarías le pide que peleen la corta con el gancho. 30 segundos finales de la vuelta. Octavo round. ¿Quién hubiera dicho? ¿Quién hubiera pensado que iban a llegar? Con el ritmo que venían teniendo. Llega ahora Flamenco. Se rebaló, se rebaló. Se rebaló. Venga los guatos. Bien Daniel Rodríguez. Venga acá. Ya está. Vamos. 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 Le pide la actividad a Flamenco. Se mueve Bilpam. No le da un blanco fijo. Va Flamenco con la izquierda y con la derecha. Respondía pero no llegaba Bilpam. ¡Vamos! Final del octavo. No le da un blanco fijo. 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 No le da un blanco fijo.